Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando que está haciendo Bitcoin como veis seguimos en la misma situación, estamos por encima de los 21.200 pero por debajo de los 21.600, está en esa zona en la que no termina de arrancar tampoco cae, se mantiene por encima de un soporte importante es un poquito la repetición de lo de ayer, de momento ya estamos a domingo, debería empezar a notarse a partir de esta tarde algo de ánimo en los mercados las altcoins siguen bien, hay algunas que todavía mantienen una subida interesante contra Bitcoin pero Bitcoin no termina de arrancar además es que sabemos que si supera ese nivel va a pegar un salto importante pero si no lo supera evidentemente pues no hay nada que hacer de momento lo mantienen ahí debajo y lo mantienen bajo control quizás el mercado esté esperando alguna noticia positiva en torno a lo de Celsius como comentamos ayer, algún rescate, no sé, una solución yo creo que el mercado está esperando algo de eso algo que le saque del pesimismo, algo que reactive un poquito el interés por las criptomonedas no sé, necesitamos una noticia, un catalizador para que el mercado salga de aquí yo creo que cuando salga pues la subida va a ser interesante pero claro, para eso tiene que romper la resistencia y si no la rompe pues de momento no hay nada que hacer la situación es similar a lo que vimos ayer las altcoins se siguen comportando también bien y yo creo que hasta hoy por la tarde no veremos algún movimiento más destacado en el caso de Bitcoin como veis es lo que os he contado antes está por debajo del 21.630 más o menos que es la resistencia y por encima de 21.194 está bastante parado, llevamos ahí como 10 horas en esa zona y no termina de decidirse en teoría si pegase el salto a la alza podría llegar muy arriba en el corto plazo pero claro, si no pega el salto a la alza pues hemos tenido algunas otras ocasiones en las que hemos tenido el potencial y luego no lo hemos desarrollado porque no se ha dado esa ruptura pero bueno los mercados no están tan mal ya las bolsas terminaron bastante bien la semana en general no veo mal ánimo solamente veo un poco de incertidumbre en el mercado de criptomonedas por todo lo que hay alrededor por todo lo que ha pasado con Celsius por todo lo que ha pasado con Terra, etc. pero en principio los actores principales siguen estando ahí siguen estando apoyando al ecosistema y es solo cuestión de tiempo que cambie el equilibrio entre oferta y demanda ya lo hemos comentado muchas veces la oferta se va drenando cada vez más y en el momento que haya una demanda otra vez fuerte pues seguramente iremos muy por encima de los niveles máximos que tuvimos en noviembre de 2021 y esto me refiero a los próximos dos años evidentemente porque para que cambie la estructura de la oferta y la demanda necesitamos ese tiempo necesitamos que se vaya absorbiendo la oferta y que vaya aumentando la demanda por otro lado pero al final es un juego muy sencillo los bitcoins solo son 21 millones y al final depende solo de eso de oferta y demanda cada vez hay menos oferta porque cada vez hay más gente que holdea y cada vez hay más demanda porque cada vez hay más adopción y más personajes que quieren participar en este juego entonces bueno pues eso es lo que cuenta al final en el medio largo plazo independientemente de lo que pase en el corto plazo porque en el corto plazo te pueden manipular como están manipulando últimamente el mercado pero es solo eso, el corto plazo en el largo plazo lo que manda es eso oferta y demanda y la oferta y demanda en este caso es clara vamos con las altcoins ya decía que estaban un poquito mejor hoy Oneinch está recuperando todo lo que perdió ayer vuelve a encararse hacia la zona de 3895 Aave también parece que se va hacia la zona de 3600 de nuevo muy bien Cardano que sube un 3,88% a pesar de que se ha retrasado la actualización eso le pone en disposición de ir hacia la zona de 2600 e incluso podría llegar a 2846 que es la siguiente resistencia importante recordad, ya sabéis, si tenéis Cardano y no las queréis vender al corto plazo bueno, aunque las queráis vender mientras las tengáis en cartera podéis delegar los votos en el pool que tenemos ahí tenéis ahí el link al pool tenéis un vídeo que explica cómo delegarlos desde la billetera de Lloroy y así obtenéis una rentabilidad mientras tanto en este caso es lo más seguro para obtener una rentabilidad porque no estáis digamos depositándolas Cardano en cuentas de terceros no estáis depositándola en Celsius no estáis depositándola en Nexo no estáis depositándola en Binance no estáis depositándola en ningún sitio las tenéis en vuestra billetera con vuestras llaves privadas y estáis obteniendo una rentabilidad por participar en las decisiones de la red solamente con vuestro voto ni siquiera tenéis que sacar las Cardano de vuestra billetera si están bajo vuestro control bien Algorand 0,30% abajo de momento se frena un poquito en esa zona pero como estamos viendo todas las Alcoin están bastante bien así que seguramente solamente será una pausa para en el medio plazo seguir hacia 1845 Atom está bajando hoy un poco pero ya hemos visto estos últimos días que está bastante bien desde que ha roto la línea bajista no hace más que subir AVAX un 0,80% de subida de bajada perdón corrige un poquito lo que ha hecho estos dos últimos días que ha subido bastante se pausa un poco en esa zona puede que se tire dos o tres días ahí para después continuar hacia mil hacia once mil cuatrocientos veintiuno AXS un 1,40% abajo bueno en este caso no sé si habrá habido alguna novedad del juego si no ha habido ninguna novedad pues es un rebote técnico sin más no lo estoy siguiendo mucho últimamente pero la economía del juego estaba bastante mal cuando cuando lo dejé de seguir Band 0,28% de subida también está por encima de los 700 claramente que era la resistencia pero no termina tampoco de arrancar con fuerza ayer lo intentó hizo un intento de hacer una vela muy alcista pero no pudo aún así los 957 en el medio plazo son el objetivo razonable BNB 0,10% de subida sigue estando ahí al borde de la resistencia de los 0,0 11,252 y si superase ese nivel podíamos ir hacia máximos históricos contra Bitcoin que está muy bien estaría muy bien la verdad CHR un 2,92% de subida continúa con esa subida imparable parecía ayer que entraba en una pequeña corrección o que podía entrar en una pequeña corrección pero no ha sido así vuelve a arrancar con fuerza Chilip baja un 1,20% pero aún así también el gráfico tiene muy buena pinta sigue siendo alcista parece que va a seguir hacia la zona de los 520 más o menos DOT subiendo un 1% hoy está consolidando por encima de los 3,777 no termina de ser una consolidación muy clara porque está amenazando con perderlos pero bueno mientras se mantenga por encima hay opciones de que salgamos de ahí hacia la zona de 4,000 4,100 Elrond sí que ha entrado en una pequeña fase de corrección no creo que caiga mucho pero quizás 2,750 2,780 antes de continuar hacia 3,300 Ethereum sube un 0,50% se encamina hacia la resistencia de los 0,059 58 y OTA un 0,40% arriba vuelve a recuperar ayer corrigió un poco se está manteniendo bastante bien no está nada mal la verdad Kappa un 8% arriba buena vela toca la resistencia de los 956 por fin y seguramente el siguiente impulso será para romperla para intentar pasar esa resistencia e ir hacia la zona de los 1,178 en el medio plazo se había quedado muy atrás se había quedado ahí un poquito atascada pero parece que por fin reacciona KSM 0,30% abajo igual que DOT está un poquito pesada últimamente no se mueve mucho como otras vamos a ver si continúa con ese avance DOT y puede continuar también KSM link un 1,18% abajo de momento está ahora mismo en una zona de resistencia bueno ahora sí ahora resistencia pero que actúa ya ahora mismo al haber pasado de esa resistencia está como en zona de soporte pero podría perder ese nivel un poco y podría irse hacia la zona de 3,140 ¿qué más? Nier subiendo un 0,34% no es mucho pero el movimiento bueno lo hizo antes de ayer al romper esos 17,000 ayer confirmó un poquito esa subida con una vela adicional alcista y ahora parece que está frenándose un poco ahí para hacer una especie de banderita que le puede llevar después a los 23,482 Nexo ahí anda en 3,300 3,400 anda oscilando en ese nivel creo que esperando noticias en cuanto se sepa alguna noticia sobre Celsius que incluso puede implicar a Nexo comprando parte de los activos de Celsius pues eso seguramente le daría un buen impulso Kutum por encima de 2,412 intentando consolidar para avanzar a un siguiente nivel el próximo movimiento alcista seguramente a intentar romper los 1,536 RUN hoy corrige un 2,6 después de varios días bastante interesantes de subida podía caer un poquito más hacia la zona de los 1,050 más o menos y después continuar hacia 1,200 SAND continúa imparable un 2,30% de subida hoy después de la subida espectacular que hizo ayer así que bueno va bastante bien SOL un 3% abajo prácticamente corrige hacia la zona de soporte de los 18,786 podría bajar incluso un poco por debajo de ese soporte no me extrañaría verlo en la zona de los 17,700 pero tras la subida que ha tenido es normal una pequeña corrección y luego posiblemente continúe con el movimiento alcista que ya lleva Uniswap una pequeña corrección del 0,5% haciendo pues eso una banderita en esa zona ya dijimos que podía tirarse en estos niveles como una semana antes de salir al alza de nuevo pero ya he visto alguna noticia que se habla bien de Uniswap por ahí o sea que bueno cuando empiezan a subir enseguida salen noticias positivas SEM intentando ya superar los 200 y esa línea bajista ahora mismo está en 205 ya ayer estuvo a punto de hacerlo vamos a ver si hoy lo consigue finalmente porque eso le daría posibilidades de llegar hacia la zona de 240 con cierta facilidad Estelar corrigiendo y parece que en los próximos días puede caer un poquito más hacia la zona de los 560 Monero sigue con su escalada ya decíamos ayer que ya parece que los 5257 ya no se van a tocar y que poco a poco iría escalando hacia la zona de 6300 6500 y va camino de esos niveles Ripple se ha quedado un poco parada tras la gran subida que tuvo antes de ayer pero es normal tras un subidón tan tremendo que se frene un poquito y lo lógico sería incluso que bajase a 1580 pero ya veremos a ver Zilica repitiendo tras una escalada bastante interesante en las últimas jornadas yo creo que porque están subiendo los metaversos y Zilica se metió en metaversos entonces este rebote pues yo creo que está siendo por esa razón y ZRX por fin empieza a acelerar se está acercando ya la resistencia de 1530 si supera esos 1530 se puede plantar en 1775 bastante rápido estos días le ha costado bastante pero está empezando a acelerar el movimiento así que bueno de momento no le ha pillado la subida de Bitcoin aunque creo que está cerca entonces igual le fastidia un poquito en ese arranque que está intentando hacer y Bitcoin lo tenemos ahí es lo único que queda por moverse ya estamos viendo todas las altcoins ahí subiendo rompiendo resistencias las bolsas también solo falta Bitcoin que está ahí 21.417 está apenas a 200 puntos un poquito más de 200 dólares de superar esa resistencia y una vez que supere esa resistencia pues ya digo podemos pegar un salto muy muy importante en la cotización y la verdad es que yo pensaba que este fin de semana iba a ser ayer no fue hoy de momento tampoco veremos a ver en teoría debería ser ya inminente esa ruptura de los 21.633 porque es que todo el resto del mercado lo está haciendo ya entonces ya llevamos como tres días de retraso con respecto a cómo lo tendrían que estar haciendo pero bueno sin más siguen ahí presionándolo a la baja yo creo que cuanto más lo presione a la baja más va a subir en el supuesto de que rompa la resistencia porque más más gente va digamos a estar presionada en ese en ese punto cuando se rompa esa resistencia porque cuanto más tiempo esté en esta zona seguramente más gente se ponga corto en estos niveles pensando que va a caer más y seguramente eso son más compras en el futuro cuando rompa la resistencia también pero bueno en principio ahí estamos todavía no hemos roto y seguimos esperando ese escape así que nada más espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego